Una respuesta por parte de los entes competentes esperan los familiares del señor Carlos Alberto de los Reyes Martínez, quien falleció el pasado 29 de abril después de sufrir un paro cardiorespiratorio mientras se encontraba internado en el Hospital Regional del Magdalena Medio y quien al parecer habría sido cremado por sospecha de COVID-19. Desde ese momento empezó el calvario de sus familiares, quienes no saben después de 40 días qué pasó con el cuerpo de su padre y mucho menos una respuesta si era positivo para el virus. El hermano nuevamente ingresa con la esperanza de que la colocara en inhumación, pero no se encuentra el médico de turno, el médico que lo atendió, el señor Fabián Acuña, sino que se encuentra una enfermera y es la que arbitrariamente coloca la X en donde decía cremación. Con esto manifestamos nuestro inconformismo y nuestro dolor de saber que las cosas las están haciendo a su manera, que no nos están dando la oportunidad de que a nuestros seres queridos se les dé cristiana la sepultura. Aseguran que su momento y como lo dice la misma carta de defunción habría muerto por causas naturales, pero según ellos de una manera arbitraria le manifestaron que debería ser cremado. Hicieron las diligencias respectivas, pero hubo confusión en el momento de entregar el cuerpo ya que no aparecía registrado. Sin embargo adelantaron todos los protocolos para este procedimiento, pero ni la Secretaría de Salud, ni el hospital y mucho menos la funeraria da respuesta por este hecho. Si usted no puede darle la orden de cremación a mi abuelo sabiendo que mi abuelo no tiene, al decir usted que tiene una sospecha, debe esperar las pruebas que se dan dentro de los siete o cuatro días, que es lo que da la ley. No tienen que arbitrariamente agarrar a mi abuelo y cremarlo, desaparecérnoslo de esa forma. Respetuosamente que usted haga una valoración de esos exámenes o por lo menos espere los resultados. El señor se niega totalmente y me dice que él no va a cambiar ninguna ficha de lo que él había hecho en el dictamen médico, que él se basaba sobre protocolos nacionales e internacionales, incluso me dijo, y que él no se iba a rectificar, que eso era lo que él tenía que hacer y que hasta ahí le permitía a él y que él iba a cremar a mi abuelo porque ya esa era la orden. El sufrimiento de esta familia es evidente, quienes aseguran no han podido cerrar el vuelo, que como seres humanos tienen derecho al morir un ser querido, manifestando que hoy su padre se encuentra desaparecido. Exigimos justicia, exigimos que se nos entreguen clares, se nos aclaren las dudas, exigimos que nos entreguen las cenizas, exigimos que respeten el dolor de las personas que pasan por esta situación. Espera una pronta respuesta, pero con la duda de que las cenizas que le vayan a entregar sea la de su ser querido. Hoy solo quieren saber qué pasó y cerrar el duelo y brindarle a la cristiana sepultura que su padre, Carlos Alberto Reyes Martínez, tiene derecho.